Seguimos con la segunda parte de este gameplay en modo patrulla contra todos en el mapa puerto de Arica con la clase médico con la ametralladora XM8. Algún resumen de la primera parte es que esta arma es más bien casi 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 un fusil de asalto es decir con la clase médico tendrán un fusil de asalto pero con el beneficio de tener un cargador de 100 balas y algunas otras características del arma que se agregan a la clase médico. Hay otro enemigo más aquí me pueden ver en los bordes del mapa incluso por fuera de los límites de éste sacando algún especie de ventaja ahí siento unos pasos me doy vuelta y enemigo por la espalda que lo mato siempre hay que estar atento a los sonidos en eso Bad Company 2 es muy 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 bueno los sonidos ambientales etcétera está todo muy bien hecho los sonidos de las balas por supuesto los pasos las explosiones entonces tener un buen oído ayuda mucho en la localización de enemigos ahí veo un sniper digo este no se puede quedar sin un cuchillo en la nuca hay alguien me está disparando al frente no sé si lo ven ahí trato de hacer maniobras para esquivarlo obviamente ahí veo uno más lo mato seguramente va a estar esperando que suba esa escalera así que no lo hago trato de no arriesgarme en la medida de lo posible o al menos demorar la movida para que el enemigo se mueva ahí finalmente lo hago y ya no está ahí así que lo busco por aquí en esta casa ahí ahí casi me confundo pero era un compañero allá hay uno pero se escondió detrás de la ropa a ver si puedo ir por él y ese iba para allá así que lo mato pero ahora voy por ese sniper que estaba por ahí pero ahí le cayeron morteros parece voy a revisar mi compañero se devolvió así que seguramente lo mató con esos morteros sí efectivamente lo mató con los morteros les decía acá sobre esta arma aquí aprovecho de utilizar el kit del recón para tirar una pelotita de fútbol es decir un sensor de movimiento sobre la xm8 es un arma que es muy tiene un funcionamiento muy parecido a los fusiles de asalto de hecho la xm8 tiene versiones en la clase asalto en la clase ingeniero y esta que es la clase médica tiene un cargador de 100 balas y es muy buena para combate a corta distancia cuerpo a cuerpo dado su alto ratio de fuego ahí va un sniper ahí va finalmente lo mató el tiempo de recarga es bajo comparado con lo demás con las demás ametralladoras ligeras y ese tiempo por supuesto lo podrán acortar con el truco de la recarga rápida que ya he mencionado muchas veces eso sí tiene un recoil no muy no muy bueno es bastante alto el recoil o sea se mueve mucho tiene mucho retroceso al disparar lo que hace que no sea muy buena a medianas y largas distancias por lo que tendrán que disparar con ráfagas muy pequeñas para buscar precisión a esas distancias ahí ayuda mucho el zoom por 4 o aumento por 4 como el que llevo ahora aún así si son precisos y lo que siempre digo si son precisos no tendrán problemas a mediana y larga distancia ahí nos matamos mutuamente con ese ingeniero en el apartado técnico esta arma es igual que la mg36 casi igual casi igual la mg36 tiene un una mira un tanto particular ya que posee mira de punto rojo por defecto ya la veremos en algún gameplay más adelante cuando veamos esa arma y esta tiene una mirilla de hierro que es igual a la o casi igual al fusil de asalto xm 8 para la clase asalto así que si están acostumbrados a esa arma se acostumbrarán muy rápidamente a esta versión en la en la para la clase médico como les decía a corta distancia muy buena sobre todo disparando desde la cadera o en movimiento así que con esta arma ustedes podrán ser mucho más agresivos que la clase médico ir en primera línea ahí veo un enemigo ven ahí le disparo ráfagas a mediana distancia y no más les decía a corta distancia tiene un buen comportamiento sobre todo desde la cadera y en movimiento ya sea saltando etc para apuntar sin... osea disparar sin apuntar así que podrán podrán tener un buen rendimiento a corta distancia lo que hace que ustedes con la clase médico puedan ser más agresivos ir en la primera línea de ataque junto a los demás asaltos etc y no tanto así hacer el famoso juego de cobertura desde una segunda línea que ya comenté que es más posible de usar con las otras ametralladoras más pesadas la PKM, la M60 o la T88 con esta podrán ir más adelante ser más agresivos ahí hay alguien mató a mi compañero por un momento dudo de revivirlo, no veo a nadie, lo revivo finalmente ahí viene y nos matamos mutuamente a ver si mi compañero me reanima o quizás lo mató otra persona no sé no, no me reanimo quizás lo mataron o no quiso reanimarme estamos como ya se han dado cuenta en el modo patrulla contra todos aquí hay que alcanzar un número de muertes para ganar la partida somos 4 patrullas de 4 personas todos luchando contra todas y en este caso la primera que llegue a las 100 muertes gana el juego vamos liderando con 83 muertes el segundo grupo lleva 67 así que estamos bastante lejos de del segundo escuadrón que nos persigue en número de muertes este mapa es el mapa puerto de Arica y estamos en la segunda sección del de la versión de asalto ahí me tiraron un cohete y salgo rascando que es la segunda sección me refiero a la segunda parte donde hay estaciones de comunicaciones cuando se juega en en modo asalto sin embargo en modo conquista es se juega en esta misma porción del mapa así que es exactamente el mismo mapa las mismas dimensiones para la para el modo conquista aquí generalmente las patrullas las mejores patrullas ganan en el sentido de que obviamente cuenta mucho la habilidad de cada jugador individualmente pero hay más posibilidades de ganar si las patrullas andan juntas recorriendo el mapa y matando a todos los enemigos que se crucen en su camino pues es más fácil de identificar a los enemigos y por ejemplo si alguien mata a uno del escuadrón rápidamente los demás se dan cuenta lo buscan y lo matan entonces así van limpiando el mapa a medida que van avanzando aquí vi uno la disparo no le doy allá veo una al frente sigue ahí había él incluso no sé si era el mismo de todas maneras dudo de acercarme por el frente seguramente me está esperando así que trato de ser más de sorprenderlo de alguna forma pero ya no estaba ahí por ejemplo van y otros compañeros que van juntos como los ven van juntos para todos lados ahí mataron a mi compañero no son ah vienen de arriba de la casa no le disparo a ver si me doy la vuelta para pillarlos por la espalda vamos a ver si puedo ahí arriba en el segundo piso ahí tiro una granada y ahí como hace el sonido ruso en la frase rusa de una granada yo sé que está ahí arriba ahí está lo vi muy tarde miré atrás miré adelante pero no lo miré a esa esquina ahí creo que mató a mi otro compañero así que como les digo ir en grupo y si son hábiles por supuesto podrán tener buenas chances de ganar este tipo de juego o este tipo de partida ahí vi a alguien le busco la espalda hago el amague de un por un lado pero aparezco por el otro y nos matamos mutuamente eso también es una buena técnica cuando se encuentran alguien cara a cara y hay algún obstáculo entre ustedes amaguen a ir por un lado pero vayan finalmente por el otro y busquen su espalda bueno esta partida ha terminado espero que les haya gustado este modo de patrulla contra todos el score o ratio fue relativamente bueno relativamente bueno 31 a 13 pero mi otro compañero fue casi hizo la mitad el solo 46 muertos bueno eso nos vemos